Ok, ya está, ok, esta es la puerta, la puerta de la entrada, te tengo que seguirte, tengo que seguirte, la puerta de la entrada y nada más entrar, a mano izquierda está lo que aquí faltaría, una mesa, una mesa bonita para celebridades, así como Navidad, el formal, ¿verdad? Formal, formal, personal formalmente, formal dining room, ¿verdad? Entonces continuamos y ahí está la cocina, la cocina tiene las entradas, aquí se podría poner una puerta y no, entonces continuamos por el pasillo, ¿verdad? Continuamos por el pasillo y entonces, el pasillo es muy grande y esto es la cocina, la cocina, ¿qué está haciendo? Esta es la nevina que compramos el año pasado, ¿verdad? Cualquiera que más, ¿verdad? Continuamos a mano derecha, ¿verdad? Mano derecha, continúa tú camina, ¿por qué me coges? A mano derecha, y este es aquí, es el, la mesa de compramos el año pasado, que este es más informal, aquí es donde comeríamos a diario, digamos, ¿no? A diario, entonces luego, aquí está el salón comedor, ¿verdad? Aquí el salón comedor, ¿verdad? No tienen nada, se han de comprar un sofá, una silla, una mesa, ¿verdad? Y luego aquí, a mano derecha, aquí justo a mano derecha hay un lavabo, bien pequeño el lavabo, ¿ábrelo? Es más powder room. ¿Se llama qué? Powder room. Oh, powder room, right. Si entra, grábalo, pero no tiene nada, o sea, es como mitad de un lavabo porque no tiene bañera. Si entras, entra y grábalo. No tiene bañera, ¿verdad? No tiene bañera. Es mitad, es completo, pero no tiene bañera. ¿Ok? Si ahora lo cierras, cierro la puerta, cierro esa puerta. Ok, entonces, la otra puerta de al lado es donde sería, ¿sabes la luz? Aquí es donde iría la lavadora y la secadora, que es tan cual, ¿no? Lavadora y secadora, y luego si entras, la lavadora y la secadora se conecta con el garaje, donde se pone el coche. Con el, el garaje donde se pone, embele tú, vete, vete a comer, come on. Donde se conecta con el coche. Ahí, esto está... Con los fusibles. Baby, espérame, qué frío, ¿no quieren choco? Estos son muebles que compramos ayer, que los tenemos... Estos son para la impresión de Emily, y no los tenemos que meter arriba e instalarlos. Ok, ¿qué les compro? Sí. ¿Qué les compro? ¿Qué les compro? No. Oh, sí, es una patatomática. No, 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 no tengo zapatillas. Ah, ok. Ok, ciérralo, por favor, ¿cómo se cierra? Cierra la luz, vamos a darle luz. ¿Qué tal es? Ok, listo, continuamos. Ok, estamos caminando, es un poco incómodo, pero bueno. Ok, espérame, jodo. Ok, listo, continuo, habla, ay, ¿sabes qué? Ok. Ah, continuo, abre. Ok. Ok, espérame, no, no, espérate, que te vamos a cerrar la puerta. Vamos a cerrar la puerta. Espérame, no, 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 vamos a cerrar la puerta. Ok. No se apagaban las luces de allá. Ok, ahora vamos hacia nuestra habitación. Go, continúa. Camina. Ok. Nuestra habitación es el master bedroom, ¿verdad? ¿Qué? Eh, ayer compramos unos cuantos muebles, pero todavía se ha de, 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 tenemos que alcohóndico comprar tornillos que nos faltan. Es la cama. Y, ah, es bastante, es una habitación enorme, es súper grande esta habitación. Y dentro tiene su lavabo Su baño, ¿verdad? Con bañera separada Tiene una ducha separada, ¿verdad? Para ducharnos con luz separada ¡Embri, sal, vete! Y tiene la bañera Que le compramos una cortina Y le pusimos de papel Y luego ¿Por qué no te vas a comer cereal? Y luego, abres esta puerta Y aquí está el toilet Que no me gusta porque Me siento raro ¿Verdad? Separado con la puerta para cerrarte Para más privacidad Entonces, luego enfrente de esto Está Otro walking closet Que aquí es Para poner ropa, para poner maletas, zapatos Lo que tú quieras, ¿verdad? Es bastante grande Y ya está Ah, me falta la parte de la casa La parte de atrás es que es un proyecto Y es una ecotensión Porque ¿Es echada de piscina o algo? Ok No sé si lo voy a apreciar Es muy grande La parte de atrás es que es una piscina Lo que nosotros queríamos una barbacoa Nosotros querábamos realmente Esto se va haciendo desde atrás de casa De ahí que no sé si es que la persona está Ok, ¿la puedo parar? Ya ¿Y cómo se va a parar? Oye No sé si lo voy a apreciar Bueno, no sé si lo voy a apreciar